Hola, buenas noches, ¿Cómo estamos? Feliz semana aquí bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión de Facebook Live en la página de su servidor de Genaro Villamil, a quienes nos estén viendo en la página de la revista Proceso también, muchas gracias, y a quienes nos eh se conectan también a través de la plataforma del blog Homo Zapping, buenas noches, muchas gracias. Hoy vamos a tener el tema del aeropuerto a todo lo que da, es prácticamente ya el inicio de pues del preámbulo de la consulta, de la consulta ciudadana, que ya hoy conocemos más detalles, y también pues ya vimos el la agresividad de los que se sienten amenazados con la consulta, porque ahora dicen que una minoría va a decidir, ahora resulta que hacer una consulta es que decida una minoría, ah, pero la minoría del grupo Atlacomulco, esa sí puede decidir como si fuera en el reino. Vamos a vamos a hablar con amplio y tendido de este tema que creo que les interesa a muchos, a mí en lo personal me ha ido apasionando el tema ya desde hace años, desde dos mil uno, cuando aquel famoso concurso que lanzó Fox entre Tizayuca y Texcoco, la emergencia de aquel movimiento de ejidatarios y de campesinos de San Salvador Atenco que fue tan estigmatizado en los medios como los macheteros, ¿se acuerdan? Bueno, pues igualito otra vez, la derecha electrónica está lanzando toda su artillería para descalificar a la consulta porque temen, miren, aquí está pasando el de los tamales oaxaqueños, él sí también es parte de nuestra de nuestros anuncios insertados en nuestra transmisión. Vamos a dejar que pasen los tamales oaxaqueños y mientras saludamos a Severiano Jiménez que nos está viendo desde Las Vegas, saludos a Sergio Robledo Acevedo, Alfredo Maza, Pablo Quiñones Flores, aquí estoy viendo a varios amigos Daniel de la Garza, a Rocío Leal, a Luis Vicente Santana, Alicia Uribe, que me saluda desde San Marcos, Texas, a José Torres, muchas gracias, saludos, a Patio Pats, Guadalupe Ortiz que dice no al Naim, al Naim es el nuevo aeropuerto internacional de México, es el sinónimo de Texcoco, y pues la base aérea de Santa Lucía sería Santa Lucía, según según la la parte de la encuesta que hoy se dio a conocer, Malusita Gra dice nuestra cultura urbana, pues sí, nuestra cultura urbana, no sé si vayan a pasar los tamales oaxaqueños por el aeropuerto de Texcoco, porque pues estaría bien, ¿no? Cástulo Chávez, no al Naim porque es lo más sensato, Gabriela Arzamendi, que también nos está mandando su opinión, Sandra BZ, yo prefiero el lago, yo también prefiero el lago, y lo voy a documentar con el mismo documento que el día de hoy fue citado, el de la OASIS, o de la Organización Aérea Civil Internacional. Desde Villaflores, Chiapas, muchas gracias, desde Querétaro, muchas gracias, pero vámonos, ahora sí que como diría, perdón el mal sentido del humor, como diría Yag el Estripador, vámonos por partes. El día de hoy, el equipo de de organizador de la consulta, encabezado por la Fundación Arturo Rosenbluth, por el y con el vocero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, dieron a conocer, pues, los las generalidades de la consulta, es decir, cuáles van a ser las preguntas, cuántas casillas van a estar instaladas, en cuántos municipios, subieron ya una página de internet, en una página de internet donde están los detalles de la consulta, por cierto, el día de hoy, lancé una un sondeo en mi cuenta de Twitter, que preguntando, considera importante participar en la consulta del NAIM, o sea, del nuevo aeropuerto internacional, setenta y seis por ciento dice que sí, solo un veintiuno por ciento dice que no, y un tres por ciento dice, no sé, bueno, son mis audiencias, o son las personas que normalmente están siguiéndome en la red, pero también es un indicador interesante de cómo en las redes sociales, esta campaña contra la consulta, pues, no, no ha podido prender, ¿no? dice, las dos opciones por las cuales va a ser la consulta son las siguientes, dada la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? La primera, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos bases en la base aérea de Santa Lucía. No lo dice así, pero se trata de crear un sistema de metropolitano de aeropuertos, un sistema aeroportuario metropolitano, que también es una de las opciones que plantea este estudio, este, el de la OASI, que ahorita lo están citando, pero como una cita del colegio de pilotos, que por supuesto el colegio de pilotos está a favor del aeropuerto de Texcoco desde hace años, ellos no son imparciales. Y la segunda opción es continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esta segunda opción, pues, es la que está planteando desde el dos mil catorce el gobierno de Enrique Peña Nieto, es decir, la construcción de un gran aeropuerto y de un gran hub o de una gran terminal de conexión aérea internacional en los terrenos que antes fueron el lago de Texcoco, que son terrenos federales que han estado desarrollando desde ya hace bastante tiempo, desde el dos mil quince, la construcción, que de dos mil quince a dos mil dieciocho, o sea, en tres años, solo llevan el veinte por ciento de construcción. Y el día de hoy reforma, que además me llamó mucho la atención el comparativo que hace el periódico reforma, aquí lo voy a ver, se los voy a mostrar, el el periódico reforma, con esa mala leche que a veces los caracteriza, publica esto, esta parte, es un comparativo entre el nuevo aeropuerto de China y el nuevo aeropuerto de Texcoco. Bueno, el nuevo aeropuerto de de China se ya se terminó de construir, o bueno, está mucho más avanzado que el aeropuerto de Texcoco y eso que se dio a conocer y se inició la construcción mucho después de, bueno, un año antes, perdón. El aeropuerto de China se empezó a construir en la Beijing, el Daishink, en el dos mil catorce, el de Texcoco en el dos mil quince, el de Texcoco que originalmente se iba a terminar de construir en el dos mil veintidós, ya se va para más allá del dos mil veinticuatro, y el de China se va a terminar de construir en el dos mil diecinueve, y va a empezar a operar en ese mismo año, y tiene más pistas que en la primera fase de el aeropuerto de Texcoco, va a tener cuatro y el de Texcoco solo tres, y va a alcanzar una, un total de setenta y dos millones de pasajeros en una primera etapa, y en una segunda etapa, en la treinta millones de pasajeros, casi lo mismo prácticamente que el el proyecto de el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco. Pero bueno, estas son las preguntas, las dos preguntas que tienen que ver con las opciones, ya sea crear un sistema metropolitano de aeropuertos con la inclusión de la base aérea de militar actualmente de Santa Lucía, incluyendo el de Toluca y el de la Ciudad de México, o la otra que es continuar con el proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco. ¿Qué es lo que hay en torno a estas resistencias y a este asunto de que la gente no tiene que opinar sobre un asunto técnico, el solo el cinco por ciento de la población conoce los aeropuertos y ha viajado en avión? Estos argumentos de veras clasistas y racistas, hoy se lo escuché a Osorio Chong como senador y al pobre ese partido que está ahí perdido que se llama el PRD, diciendo que es ilegal la consulta. Los imbéciles del PRD no saben que gobernaron en la Ciudad de México desde el noventa y siete después de una consulta ciudadana que organizó la la Fundación Arturo Rosenblut. La Fundación Arturo Rosenblut fue la que en el noventa y tres hizo una consulta ciudadana en la Ciudad de México para definir si el jefe de gobierno era electo o designado por el presidente de la república. ¿Saben quién se oponía o quién se opuso radicalmente a esa consulta? Pues el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces la derecha, como Salinas en ese momento, como otros, siempre se van a oponer a la consulta. Y lo curioso es que cuatro años después fue la primera elección democrática para elegir a un jefe de gobierno de la Ciudad de México, de la cual salieron toda esta banda de vividores del PRD como Manuel Granados, como Miguel Ángel Mancera, que no sería nada, nada, sin la elección de gobernantes en la Ciudad de México. Así que por lo menos tengan un poquito más de sensatez para descalificar las consultas, porque de ellos, ellos surgieron, justamente de esa consulta. En fin, perdón por la vemencia, pero bueno, el otro tema del aeropuerto de Texcoco y del aeropuerto de de la Ciudad de México en coordinación con Santa Lucía, pues tiene que ver con el gran negocio inmobiliario, el gran negocio de las tierras. Ya lo habíamos mencionado aquí en varios Facebook Lives y miren que en la edición de este número de la revista Proceso, que se lo se la recomiendo mucho, es este, dice, los terrenos aledaños, el verdadero negocio del nuevo aeropuerto internacional de México. El negocio de la construcción de la aerotrópolis, o sea, de la ciudad que va a estar alrededor de el aeropuerto internacional, en un perímetro, pues ya bastante similar al de las cuatrocientas hectáreas del próximo aeropuerto de Texcoco, pues es un negocio multimillonario en el que participan, pues prácticamente todos los funcionarios del grupo Atlacomulco, y muchos empresarios que han estado vendiendo, comprando, o impulsando financiamiento para proyectos inmobiliarios, como son hoteles, casas, fraccionamientos, una especie de un nuevo Santa Fe, que quieren construir alrededor del nuevo aeropuerto, y por supuesto, con el asunto de el despojo de las tierras de los habitantes de los ejidos y de las parcelas aledañas. No habría ningún problema con Texcoco si no se hubiera construido a partir de el despojo de la compra ilegal o de la mentira para comprarles muy barato a los ejidatarios de estas zonas y luego revenderlas, hacer una verdadera especulación inmobiliaria. Entonces, y esto no lo digo yo solamente, o sea, no lo dice la revista Proceso en su reportaje de esta semana, sino que está en dos notas que el día de hoy vi en los periódicos tan diferentes como La Jornada y El Reforma. La Jornada, que hoy le dio voz ahí al colegio de pilotos en primera plana, y bueno. Dice, golpeadores revientan asamblea ejidal de opositores al nuevo aeropuerto de México. Al menos trece campesinos lesionados por golpes, entre ellos tres mujeres, fue el saldo de la incursión de un grupo de golpeadores en la asamblea ejidal de San Salvador Atenco que se realizó este domingo, es decir, ayer. Los agresores arremetieron contra comuneros que exigían rendición de cuentas al presidente del comisariado ejidal, el priista Alejandro Santiago López, en cuanto a las tierras ocupadas por el nuevo aeropuerto internacional de México, el Naim, el cobro de peaje de los camiones, son seis mil camiones diarios, y las tierras de uso común, entre otras demandas. A ver, si no hubiera nada que ocultar, ¿para qué mandan golpeadores? Y la reforma, y el periódico Reforma, publica el día de hoy, en su página número trece, esta nota, reclaman tierras, exigen mil millones de dólares, pero no son de San Salvador Atenco, estos son de Ecatepec. Diciendo la nota, comuneros de este municipio reclamaron la propiedad de novecientas treinta y siete hectáreas, hasta casi mil hectáreas, de terrenos ubicados dentro de la barda perimetral del Naim. El abogado de la comuna, Daniel Correa, indicó que la agrupación exige el pago al gobierno mexicano de mil millones de dólares, a cambio de que se conserven los terrenos que presuntamente les pertenecen. Se trata de los predios, la oreja y el salado de trescientos veintinueve y seiscientos ocho hectáreas, que suman las novecientas treinta y siete hectáreas, respectivamente, cuya titularidad se adjudica al comisariado de bienes comunales indígenas de Santa María Tulpetlac, surgido desde el año mil ochocientos nueve y congrega a ciento nueve habitantes. Es un verdadero desastre lo que han hecho con la compra y reventa de las tierras a los comuneros y a los parcelos de las zonas aledañas. Por eso está el conflicto social. Y ahí tenemos que ir al origen de por qué una consulta en relación con el aeropuerto de Texcoco. Que no nos vengan a decir que ya era una decisión tomada por todos los especialistas. Sí era una decisión, sí tiene la ubicación ideal Texcoco, pero resulta que en Texcoco hubo y hay restos de un lago y resulta que hay una afectación medioambiental tremenda por la construcción de un aeropuerto que va a erosionar esas tierras, que va a impactar en el sistema hidrológico del Valle de México y que está generando conflicto social. Esto no lo digo yo, lo dice este dictamen, este dictamen de ciento sesenta y nueve páginas que hoy tanto presumieron el colegio de pilotos diciendo que el presidente o vicedirector de la OASI le mandó una carta a Andrés Manuel López Obrador pues para que dijera que no use a la OASI para decir que la pista de Santa Lucía es viable y que el dictamen de ellos, este, dijo que pues la mejor opción era Texcoco, claro, lo dice, dice que la opción más viable es Texcoco en relación con Tizayuca, en relación con el sistema de Toluca y del aeropuerto de la Ciudad de México y ellos incluyen un apartado que fue el que dio a conocer el secretario de comunicaciones y transportes de Andrés Manuel López Obrador, en donde mencionan que estaría bien que también se midiera la posibilidad de Santa Lucía. No miden Santa Lucía porque no estaba en el escenario, pero lo importante del dictamen de la OASI y los invito a leer mañana en la página de la revista Proceso que vamos a publicar las partes sustanciales de este dictamen de ciento sesenta y nueve páginas, es que ellos también, los especialistas de la OASI, que es una institución perteneciente a la ONU, no es privada, tiene expertos privados a los que se les paga por hacer este tipo de estudios, dicen que el primer riesgo es el hidrológico y lo dice tal cual. Los estudios realizados establecen la factibilidad del proyecto, no obstante, es precisamente esta una de las desventajas del emplazamiento de Texcoco, la necesidad de acometer una serie de obras hidráulicas de gran importancia para poder utilizar el exvaso del lago de Texcoco como emplazamiento para el nuevo aeropuerto. El presupuesto estimado para obras públicas que ellos dicen es de unos doce mil doscientos noventa y dos millones de pesos. ¿Dónde está el presupuesto que han tenido o que han hablado los este los defensores de Texcoco? Este documento, este es el de lo así, en la página diecisiete, ni siquiera en las páginas últimas, en las primeras páginas de sus ciento sesenta y nueve páginas, habla de manera clara sobre el impacto ambiental de el aeropuerto de Texcoco y dice factibilidad ambiental, en la parte sustancial dice, dicha zona ha sufrido un deterioro significativo a nivel ambiental debido en gran medida a un desarrollo económico y urbano no sustentable ni planificado, es decir, al gran negocio inmobiliario, que es el que quieren continuar, como dijimos y documentamos en la página proceso, dice el estudio de factibilidad llevado a cabo para esta etapa de planeación ha establecido la posibilidad de implementar todas las medidas necesarias para la mitigación de los impactos negativos. Dicho estudio concluye afirmando que en materia de normatividad ambiental el proyecto es viable y factible, pues ninguna ley o norma en vigor entra en contradicción con este, siempre y cuando se tomen en cuenta las medidas de mitigación necesarias para contrarrestar el impacto ambiental que puede generar un proyecto de la magnitud del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y estas se recojan en la declaración de impacto ambiental que nadie conoce hasta ahora, es decir, yo agrego esto de nadie conoce. Dice, calidad del aire, no se ha valorado hasta ahora la afectación que sobre la calidad del aire de la Ciudad de México y municipios colindantes tendrá la explotación del nuevo aeropuerto donde se espera superior, superar la capacidad de 100 millones de pasajeros al año. Un aspecto que puede ser positivo en relación con las emisiones a la atmósfera es el hecho de que la cercanía del sitio de Texcoco en la Ciudad de México reducirá las emisiones contaminantes relacionadas con el acceso terrestre al aeropuerto en comparación con otros emplazamientos más lejanos. Las condiciones hidrológicas, ahora estoy hablando de las condiciones hidrológicas e hidrogeológicas de la zona se encuentran alteradas por diversos motivos, sobre explotación de acuíferos, deforestación y erosión de suelos, reducción de la filtración vertidos de agua residuales sin depurar procedentes de los municipios colindantes. El proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México tendrá una incidencia importante, repito, tendrá una incidencia importante sobre la hidrología superficial y subterránea, supondrá la modificación del trazado y artificialización de cauces, la desecación de lagunas y la modificación en las aportaciones por cambios en los usos del suelo y captación de escorrería superficiales del nuevo aeropuerto, siendo necesario por todo ello, una regulación hidráulica en el exvaso de Texcoco. Aves, para los que defendemos el hábitat de las aves. Aquí, perdonen que no les esté haciendo feedback con los comentarios, pero estoy ahorita dando a conocer estas partes fundamentales del documento del OASI. En este documento sobre el tema de las aves, dice, la de las aves es la comunidad faunística más destacada sin duda, siendo la zona refugio de fauna migratoria. Según lo expuesto y recogido en los diversos documentos revisados, el ex lago, el ex lago de Texcoco es un lugar de gran riqueza ornitológica, con especies residentes y migratorias y cuenta con dos denominaciones, una nacional como AICA, área de importancia para la conversación de las aves, y una internacional como cito de importancia regional dentro de la red hemisférica de reservas de aves playeras. Y ahora voy, ojo, escuchen esto, de la OASI, el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto afectará la fauna autóctona al modificarse o desplazarse pastizales, cuerpos de aguas, pero con la implantación de adecuadas medidas preventivas, correctivas y compensatorias, se podrá, aunque sea lentamente, recuperar estos hábitats, haciéndolos compatibles con las operaciones aéreas. En definitiva, el proyecto de construcción del aeropuerto tendrá una incidencia destacable de afectación a la fauna y en especial a la avifauna, donde se identifican varias especies amenazadas según la normatividad mexicana, etcétera, etcétera. ¿Dónde están las medidas de mitigación para dejar de afectar a las aves? Dirán, ¡ay, no, 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 no! Usted se preocupa mucho por las aves y el desarrollo económico y los cuatro mil empleos y la chingada. Es estos que están preocupados más por la lana que se va a gestar con el nuevo aeropuerto, pues están diciendo que hay que tener medidas mitigatorias. ¿Por qué los defensores? Yo se lo sugiero a los defensores del aeropuerto de Texcoco, ¿por qué los defensores no nos informan de las medidas de mitigación ambiental que se han tomado? Lo único que sabemos es que hay explosiones diarias de minas irregulares en la zona aledaña al nuevo aeropuerto. Lo único que sabemos es que hay hasta huachicoleros en el negocio de los seis mil camiones diarios de transportación de material mineral no metálico, es decir, terroso, arenas y todo lo que se sirve para construir una pista. ¿Por qué no nos informan de las medidas de mitigación aérea? Si somos tan ignorantes, si somos tan tan románticos con la naturaleza, pues díganos a los románticos de la naturaleza que estamos en contra de destruir y de seguir destruyendo esta zona del Valle de México, ¿qué medidas de mitigación se están tomando? Y, por último, nada más otra perla del informe de la OASI, dice de gestión de residuos, o sea, de basuras. La escasa infraestructura para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en la zona del estudio pone de manifiesto la posibilidad, repito, pone de manifiesto la posibilidad de un futuro colapso que podría desembocar en afectaciones graves a los mantos acuíferos o cuerpos de aguas superficiales por contaminación de lixiviados. Ningún municipio en la zona de estudio cuenta con un programa municipal de gestión integral de residuos y el plan estatal se publicó recientemente, por lo que su implementación está en fases incipientes. Repito para los que quieren escuchar, la escasa infraestructura en la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la zona de Texcoco pone de manifiesto la posibilidad de un futuro colapso que podría desembocar en afectaciones graves a los mantos acuíferos o cuerpos de aguas superficiales por contaminación de lixiviados. ¿Dónde están los programas de mitigación del impacto hidrológico? ¿Dónde están los municipios o los gobiernos municipales que están gestionando esto? Si quieren defender al lago de Texcoco y el proyecto del aeropuerto es integral, no es exclusión. En el caso de Santa Lucía y en el caso del aeropuerto internacional de la Ciudad de México que ya existe y en el caso de Toluca hay por supuesto afectaciones medioambientales, pero ninguna de la gravedad de la que se va a observar en lo que era una zona de, ya lo escuchamos, de importancia hidrológica internacional. En fin, no me extiendo, creo que ya me extendí bastantito, tuvimos media hora. Estoy viendo sus comentarios, dicen no al aeropuerto y sí al lago de Texcoco. A muchos niveles está mal ese proyecto. Me dice José del Rosario, por eso AMLO dice que el país esté en manos de una minoría rapaz. Ah, pero la minoría rapaz dice que una minoría va a decidir. Saludos desde el bello centro de Guadalajara, muchas gracias a los que nos ven desde Guadalajara, desde Sinaloa, desde Baja California, desde Mérida, que estoy viendo sus saludos, desde Toluca también, y efectivamente no podemos nada más priorizar lo económico y el gran negocio del grupo Atlacomulco, pues por eso salió a defender hoy el nuevo aeropuerto Enrique Peña Nieto, no porque sea imparcial, sino porque él está implicado en el gran negocio de las tierras, de los contratos, de las concesiones, de las constructoras, en fin. Muchas gracias, buenas noches, vamos a seguirnos viendo aquí en Facebook Live y no al ecocidio y sí al lago de Texcoco. Gracias.